Bien amigos, el evidente, a esta hora establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera, la escuchamos. Buenas tardes, compañera, buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua bendita, alegre, llena de fe, llena de fuerza, llena de espíritu. Nuestra Nicaragua que vive la fe, la confianza en Dios, que se nutre de nuestra fe, de nuestra confianza en Dios. Nuestra Nicaragua bendita, nuestra Nicaragua amorosa, nuestra Nicaragua de familia, de comunidad, de paz y bien. Nuestra Nicaragua siempre, siempre digna, siempre, siempre libre, victoriosa siempre. Y hermanos, hermanas, preparándonos para la semana mayor del viernes 26, será el último día de trabajo, trabajo formal, trabajo en escritorio, porque seguimos trabajando todos los días garantizando todos los aspectos de la celebración de la unión familiar en esta semana de vivencia, de la pasión y de la resurrección de nuestro Cristo Jesús. Reflexión, 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 meditación, mucha unión de familia y mucha invocación al Altísimo en esta semana mayor en medio de las naturales, los naturales paseos de la familia, a ríos, a lagunas, a todos los espacios que se han generado para precisamente promover esa sana alegría y disfrute en unión familiar. Las playas. Este fin de semana fue un anticipo de lo que será la semana mayor, con la gracia de Dios, cuidándonos responsablemente, cuidando. Por eso decimos, formalmente, tal vez, una parte de las instituciones no van a estar, no vamos a estar como instituciones en los escritorios, pero vamos a estar desplegados en todo el país, cuidándonos, atendiéndonos y garantizando que estos días de reflexión, de invocación al artísimo, de unión de familia, sean días seguros para todos y en todos los sentidos. Seguridad, trabajo, paz y bueno, el disfrute de unas horas, de unos días para estar juntos como familia, el disfrute de nuestra cultura tradicional, el disfrute de nuestra gastronomía y el disfrute de nuestros paisajes, nuestros patrimonios naturales. Esa es la Nicaragua que todos queremos, una Nicaragua que sabe trabajar, que sabe invocar al Altísimo en todo momento, que sabe vivir los días de la Nicaragua, que valora enormemente la vida en familia y en comunidad. Miércoles, 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 viernes, perdón, veintiséis salidas y retorno, retorno, Dios mediante a las oficinas, el día seis, martes, martes de Pascua. O sea que tenemos una semana para estar en nuestros hogares, en nuestros municipios, en nuestras comunidades, con nuestra familia y regresar al trabajo, Dios mediante, seguro, sano, poco descansado. El martes de Pascua, el día seis, la ministra del Trabajo ha consultado esta propuesta con el comandante y estará emitiendo su decreto ministerial, su acuerdo ministerial en los próximos días. Y también esta semana el pago a todos los trabajadores del Estado, el miércoles, el miércoles, este miércoles, si no me equivoco, veinticuatro, miércoles veinticuatro, inicia el pago con dos trabajadores del MinSA, las trabajadoras, Ministerio de Salud, vital, vital en el modelo de familia y comunidad para defender, promover la salud de todos, resguardar la salud de todos. El jueves el Ministerio de Educación y el viernes todas las instituciones de gobierno que no son incluidas ni el miércoles ni el jueves. Es decir, los trabajadores podrán llevar sus centavos, sus centavitos para pasar una semana, en algunos casos, de trabajo intenso. Por ejemplo, la policía, el ejército, gobernación, el Sinapred, el Marena, todos los que continuamos trabajando. Decíamos el MinSA, Sinapred, decíamos. En fin, además, estos días, mañana martes, vamos a empezar a presentar los planes veranos de Cultura, de Inifón, de Intur, de Sinapred, de El Mefca, Marena, INAFOR, en fin. También la Policía Nacional, los planes de resguardo y garantía de la seguridad y la vida en estos días de Semana Mayor. Y esta semana tenemos las festividades tradicionales donde se destaca San Benito de Palermo en León. También, Departamento de León, fundamentalmente, vamos a estar buscando más festividades porque tenemos la Virgen de la Asunción, el Señor del Triunfo. Tenemos también San José que continúa festejándose. La Santísima Trinidad en Tisma, Jesús del Rescate, sigue en las carretas en su peregrinación. Y San Miguelito, en el río San Juan, celebra dos veces al año a San Miguel Arcángel. En estos días y luego en septiembre. Esa es la importancia de nuestra identidad y nuestra cultura, el resguardo, la defensa de eso que nos hace nicaragüenses, por gracia de Dios, todo lo que somos. Nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestros patrimonios, patrimonios naturales, patrimonios culturales, patrimonio heroico. De ahí venimos, eso es lo que somos y sabemos a dónde vamos. Siempre, siempre resguardando y defendiendo nuestros valores, nuestra dignidad nacional, nuestra soberanía. Aquí tenemos también como muestra de nuestro arte, nuestra cultura tradicional, la recuperación de la jícara de filigrana. Seguimos trabajando para recuperar expresiones artesanales propias, hermosas, celebradas, bien recibidas, bien admiradas. Estamos admiradas por nosotros mismos y por los que nos visitan. Se hizo un catálogo muy bonito que está circulando desde el Instituto de Cultura. Y tenemos también los saludos que hemos hecho llegar en estos días al presidente de la República Tunesina, el conmemorarse el 65 aniversario de su independencia. También al presidente de la República Islámica de la República Islámica de Pakistán, el doctor Arif Albi, quien hoy cumple el país 65 años del Día de la República. También conmemoramos este fin de semana el Día Internacional de Lucha contra el Racismo. Hemos hecho circular también un documento que expresa nuestra posición enfática en la lucha contra el racismo y la discriminación y todas las formas de discriminación. Tenemos también la participación de nuestro país a través de nuestro ministro de Hacienda, compañero Iván Acosta, gobernador de Nicaragua ante el BID, en la Asamblea de Gobernadores del BID y del BID Invest, que se celebró virtual entre el 17 y ayer 21. Ayer, ayer fue 22, el 17 y el 21. Ayer, ayer domingo fue 21 de marzo, ahí estuvo nuestro país y suscribió como Mesoamérica, como Centroamérica, en nombre de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, una declaración que correspondió a nuestro ministro de Hacienda, dar a conocer precisamente como región que ha sido afectada severamente por los desastres naturales que hemos conocido, cuya secuela padecemos, así como también todo el sufrimiento humano que ha representado esta pandemia y que sigue representando esta pandemia para nuestros pueblos. El Ministerio de Salud nos informa que estamos ya en un 50% de cumplimiento del censo nutricional para niños y niñas menores de 6 años. La meta es de 1.500.000 niños y niñas en edad escolar y ya llevamos 745.000 niños censados. Y esto cerramos, cerramos Dios mediante el 31 del próximo medio abril. Tenemos aquí también al Ministerio de Salud dando a conocer la inauguración de la Casa Materna Celina López en el Hormiguero, municipio de Ciuna, con apoyo solidario del hermano pueblo y gobierno de Taiwán. Esto allá en el Triángulo Minero también entrega de equipos para laboratorios, microscopios, oftalmoscopios y equipos informáticos a las unidades de salud de los SILAIS de Chontales, con fondos BIR y rentas del Tesoro. Luego en el Instituto Tecnológico de la Salud se realizó, se realiza mañana el lanzamiento de nefrología como especialidad para tratar, para especializarnos y tratar lo mejor posible con, promoviendo vida, salud, mejor en la salud y vida, a los pacientes con enfermedades renales crónicas. Tenemos también el Día Mundial contra la Tuberculosis que se celebra el día de mañana y vamos a estar compartiendo una nota donde vamos a explicar cómo hemos venido avanzando en el tratamiento de esta enfermedad. Luego, compañeros, compañeras, en San Carlos, Río San Juan, se prepara la comunidad para la inauguración este viernes del hospital, hospital Los Chiles, en la comunidad de Los Chiles, hospital primario, para 32.000 hermanos y hermanas con una construcción total de casi 3.000 metros cuadrados y 43 camas. El costo es de 214, casi 215 millones de córdobas con financiamiento de nuestro presupuesto nacional. Son obras que son amores y buenas razones. Trabajar por la salud, trabajar por la vida, trabajar por la paz, trabajar con las familias y todos juntos, todos juntos somos más fuertes y vamos adelante acelerando los procesos para la vida buena que todos merecemos. En epidemiología, tenemos disminución del 50% en dengue en relación a la semana pasada y tenemos neumonía, 7% menos de casos, 61% menos de fallecidos en relación al mismo periodo del año pasado. Malaria, 507 casos, 20% menos de la semana anterior, leptospirosis, 42 positivos en lo que va del año y tenemos un caso positivo en influenza B también en lo que va del año. Vimos a conocer el día viernes todas las ferias de salud, las clínicas móviles y nos preparamos para continuar desarrollando estas ferias que son tan importantes para las familias, para las comunidades en cada lugar donde se desarrollan. Estuvimos este fin de semana en Celaya Central y vamos adelante todo el mes de abril, mayo, un saludo a las madres, vamos a estar en esta jornada intensa de promoción de salud y vida a través de las ferias y las clínicas móviles. Tenemos también la desratización, cerró la jornada nacional y las actividades de prevención se pudieron realizar con un 100% de cumplimiento. Continuamos, gracias a Dios bendecido, con la vacunación voluntaria contra la COVID. Seguimos en el programa de vacunación según lo que hemos venido anunciando, estableciendo y vamos a estar aquí. Nosotros dimos a conocer que esta semana, lunes 22, Salud Integral, el Bautista y el Vivian Pela. Martes 23, Lenín Fonseca, Salud Integral, Bautista y Cermés en León. Y miércoles 24, Cruz Azul, Monta España y Cermés en León. Mañana estaremos dando a conocer el nuevo programa intensivo con las vacunas que recibimos y que agradecemos profundamente a todos los países que han donado para el mecanismo COVAX. Hemos conocido también los mensajes que son mensajes de solidaridad y aprecio por el pueblo nicaragüense que a través de Twitter han emitido representaciones de gobiernos, representaciones diplomáticas, organismos, informándonos. informándonos de sus aportes para el mecanismo COVAX y para que lleguen las vacunas a nuestra Nicaragua. Nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento a todos y en particular queremos reconocer al embajador de Alemania, a su gobierno, por haber estado siempre pendiente y por ser uno de los principales donantes de estos mecanismos de vacunas que están llegando a nuestros pueblos a través de ese mecanismo de la OMS. Y compañeros, compañeras, tenemos también aquí, mañana decíamos, vamos ahora a conocer cómo se van a intensificar los programas a partir de este miércoles. El Ministerio de Educación conmemorando mañana el 41 aniversario de la Cruzada desde la grada del Palacio Nacional, que es donde salió esa epopeia, esa marcha, esa gran jornada que llevó la claridad después de los Curana, de toda esa oscuridad somocista que desgraciadamente se revivió durante algún tiempo en Nicaragua, los Curana, pero la hemos convertido con amor y buena voluntad en claridad nuevamente. Y así es como queremos ir adelante, convirtiendo los Curana en claridad. Están también compañeros, compañeras, el día de mañana, el, ahora aquí me decía Salvador, me ponía reducir, logramos reducir el analfabetismo de un 50% a un 12.9 en 1980, 23 de marzo, y logramos el reconocimiento internacional, la UNESCO se pronunció y estamos incluidos en las memorias de la humanidad del año 2007. Históricas jornadas y todos los días, de la mano de Dios, seguimos haciendo historia, erradicando la oscuridad, instalando esa iluminación, esa claridad que todos necesitamos, que todos queremos en nuestra vida. Tenemos también compañeros, compañeras, el internet inalámbrico que se ha instalado en Centros Escolares de Huaco y Nueva Segovia, y luego también aquí celebramos que en primaria y secundaria a distancia tenemos 94% secundaria a distancia en el campo este fin de semana de asistencia, y 90%, 90% en primaria. También los centros educativos más destacados como centros bonitos, limpios y seguros, cinco actividades de reconocimiento y premiación en Managua, Riva, Bilwi, Huaco y Matagalpa. Seguros, bonitos, centros escolares donde nos inspiramos todos. La fuerza de la victoria, victoria de la educación. Y tenemos a Inatec también, 90% en carreras técnicas, 86% en las escuelas de oficio y en las escuelas de campo. Y mañana, inauguración del Centro Técnico de Bilwi, una inversión de 50 millones de Córdoba. Ellos destruyeron, aquí construimos y lo hacemos con amor y lleno de esperanza y esperanza victoriosa. Más de 3.000 estudiantes de carreras y cursos de industria, construcción, comercio y servicios participan de este centro que será reinaugurado el día de mañana. Gracias a Dios. Tenemos también compañeros, compañeras, Bonanza, Centro de Innovación Abierta, BICU, en la Universidad Caribeña, BICU, Bluefields Indian and Caribbean University, habilitado, puesto a disposición de los jóvenes nicaragüenses, la comunidad universitaria y nuestro pueblo en general. Felicitaciones a Telcor y a la comunidad de Bonanza. Tenemos también compañeros, compañeras, al COLICIR, con una intensa programación, llevando ciencia, tecnología, innovación, a tantos ámbitos de trabajo para el desarrollo, de trabajo para avanzar contra la pobreza. Y vamos a vencer la pobreza con la dedicación, el empeño y sobre todo el cariño que todos ponemos en todo lo que hacemos, porque todos podemos con Cristo Jesús que nos fortalece y con el amor que todo vence. Tenemos también nueva Comisaría de la Mujer, el jueves 25 de marzo, San José de los Remates, BOACO, inaugurándose para garantizar el respeto a la vida de nosotras las mujeres. Y nueva unidad policial para atender a la ciudadanía en Somotillo, departamento de Chinandega, también esta semana. Tenemos compañeros, compañeras, los accidentes de tránsito que lamentablemente, sobre todo los fines de semana, ya sabemos que hay incidencia de la ingesta excesiva de licor o ingesta de licor, y el que maneja no puede tomar, y el que toma no puede manejar. Tuvimos 818 accidentes de tránsito, y estamos en una campaña para que la Semana Santa nos evite tanto sufrimiento. Nicaragua envía seguras una campaña de Intour con nuestra Policía Nacional. Y eso de vía segura aplica para todos. Queremos seguridad, trabajo, seguridad, estabilidad y desarrollo humano. Victorias contra la pobreza. Títulos de propiedad de los mil de esta semana, hoy se entregan 140 en Río Blanco y Rancho Grande, departamento de Matagalpa. 18 videoconferencias en las que participan las distintas instituciones de gobierno en intercambio de experiencias y en aprendizaje, porque siempre estamos aprendiendo. Viviendas solidarias esta semana en Managua, en el Distrito 3. Vivienda de la Ciudadana Sebastiana Cristina Castro Córdoba. Y en el 7, Barrio Villa Canadá, vivienda de Vallardo Federico Méndez Pulido. Reciben y recibimos agradecidos a Dios nuestro Señor, y al respaldo que recibimos siempre, continuamente, cooperación solidaria del gobierno y del pueblo de Taiwán. Estamos agradecidos profundamente. Estamos inaugurando caminos y calles en Nueva Guinea, en Somoto, en Ciuna, y en Dolores, sistema de agua potable que se está rehabilitando el día de hoy en el barrio Cristo Rey. Y luego tenemos calles en Villalcarne, en Distrito 7 y Distrito 2 de Managua. Tenemos también compañeros, compañeras, conciertos de música sacra en San José de Cusmapo, en honor al querido Padre Fabreto. Ahí estuvo la Orquesta Nacional rindiendo homenaje al Padre Fabreto, recordándolo siempre y recordándolo en estos días en que la música sacra se escucha entre las comunidades cristianas de nuestro Nicaragua. Tenemos también las reinas de verano que fueron electas en Nahualapa, en el viejo Chinandés, este fin de semana. El primer lugar a Matagalpa. Gretel Gámez, muchas felicidades. El segundo lugar a Rivas, Jennifer Bado, todas son reinas, todas ganadoras. El tercer premio a Keitel Price Hudson de la Región Autónoma del Caribe Sur. A todas ellas y a sus familias, abrazos, abrazos solidarios. Y vamos por más victorias, victorias de la paz, del disfrute, de la alegría, del trabajo, de la lucha contra la pobreza. Victorias contra la pobreza, frente a la pobreza. Tenemos también procesamiento de café, inaugurándose desde el MEFCA, un centro para procesar con una inversión de cuatro millones. Y esto es en San Juan de Río Coco. También tenemos hoy lunes de Ciber, preparándonos para el verano. Más de 200 emprendimientos de todo el país, conectados a través de las redes, preparándonos para ese verano. Que Dios mediante sea no solo alegre, festivo, colorido, sino seguro. Y compañeros, compañeras, tenemos también entrega de créditos, la programación de Usura Cero, que fue casi de 3.000 para esta semana, 501 protagonistas que están como familias recibiendo 17 municipios, 143 grupos solidarios, prácticamente todo el país. Y tenemos mejoramiento genético a través de la granja de producción para la producción porcina, que se inaugura este jueves 25 desde el INTA, en el rama departamento de Celaya Central. Son más de 4.000 familias productoras las que están conectadas, trabajando desde esta granja, que es un centro de experimentación genética, para elevar su resultado en la producción porcina. Y tenemos también granjas que se van a inaugurar en el rama, Malpaisillo, Nueva Guinea, San Miguelito, Nandaime, San Marco, Ocotal, Cucrajil, Ciuna, Bluefield, entre esta semana y Bilwui también, y el viernes 28 de mayo. Gracias a Dios, con el favor de Dios. Tecnologías Agropecuarias lleva más de 15.000 productores participando en más de 370 encuentros, que son encuentros de educación técnica para los productores, cómo mejorar los rendimientos con el uso de tecnología. Un plan nacional que vamos a dar a conocer el día de mañana para promover la siembra y la producción de primera, época de primera. Son criaderos de Iguana Verde y Garrobo Negro en Ginotepe, Nandaime, Nueva Guinea, desde el Marena, para el día de mañana. Y ferias ambientales en Prinza Polca, promoviendo prácticas para la conservación de la diversidad biológica. Tenemos también un proyecto de agua que está por concluir en Masaya. Nos reporta el compañero Erwin Barrera, 28.000 familias, 148.802 hermanos, cubiertos con esta obra que está ya en un 98% ya cerca de ser entregada a la familia de Masaya, con el favor de Dios. Así es como vamos adelante. Comunidad Anexo Miramar, del municipio de La Sabana, Madrid. Hoy estrenamos energía eléctrica. Estamos hablando de, a ver, el número de familias. Son, estamos hablando de 50 hogares y una inversión de casi un millón de Córdoba en nuestro programa nacional. Compañeros, compañeras, así vamos. Compañeros, entre indígenas, un libro que se presentó en Teherán, Irán. Allá estuvo nuestro embajador, el compañero Isaac Bravo Jaén, Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Y luego también estuvimos en el Foro Mundial contra el Racismo y la Discriminación de la UNESCO a través de nuestra representación, nuestra embajadora, la compañera Silvia Miranda. Tenemos también en el grupo, estuvimos en Londres en distintos intercambios entre estudiantes, también en temas de café, con nuestra embajada y nuestra embajadora Giselle y Ricardo, ministro consejero. Y luego saludamos la visita de Clara Sánchez, destacada escritora, con varios premios. En su haber, el Nadal 2010, el Planeta 2013, y en Italia premio Roma. También premio nacional, Vincenzo Padula. Ellos visitaron nuestra embajada, se informaron sobre los avances en la lucha contra la pobreza y además expresaron sus saludos y su solidaridad con la familia y con el pueblo de Nicaragua. Nuestra Nicaragua bendita, amorosa, siempre, siempre libre, que lucha para vencer. Porque así es, alrededor del bien común, luchamos y vencemos. Luchamos y seguiremos venciendo Dios mediante, con amor, con esperanza, dejando atrás esa oscuridad, esas tinieblas, dejando atrás los egoísmos, las codicias, dejando atrás las ambiciones insensatas, dejando atrás el odio, porque con odio nunca más. En Nicaragua, gracias a Dios y con el favor de Dios, construimos. Y construimos esperanza, sobre las esperanzas, construimos los triunfos de la paz y del bien, los triunfos de la familia, los triunfos del cristianismo, que es nuestro modelo de la solidaridad. Y los triunfos que son innegables, que se pueden ver todos los días, confirmar, constatar todos los días, las verdades, que todo el mundo camina, porque las verdades se caminan, son rutas que caminamos. La mentira no camina, la mentira es estancamiento, la mentira es otra expresión del odio, de la insensatez, de la mediocridad, de la miseria espiritual que combatimos con amor. Gracias, compañeros, compañeras, un abrazo a nuestro comandante Daniel para todos, para todas, y vamos adelante, vamos adelante y estamos creando ese porvenir que queremos, que merecemos, ese porvenir nuestro, digno, digno, honorable, honroso, solidario. Gracias, compañeros, compañeras, y el abrazo a nuestro comandante Daniel para todos, es nuestro, de todos los nicaragüenses, dignos, honorables, íntegros, honrados y honrosos, nuestro, el porvenir. Gracias, compañeras.